...muyendo a ser mejores, más brillantes, más atractivos, más... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Cholito Simeone! Giuliano a la contra y a correr, el balón al espacio, gana y se mete dentro del área, chuta... ...y cruza el palo alejado de la portería de Sileser, marca Giuliano Simeone... ...vuelve a marcar un Simeone en el Metropolitano Atlético de Madrid 1... ...Unión Deportiva Las Palmas... ¡Zoro! Los goles en tiempo de juego con ERE Europa, ¿en qué otra aerolínea puedes elegir un menú hecho por Martín Berasategui? Berasategui, viajes en la clase que viajes, con ERE Europa, tú decides... ...Solo hay una persona más feliz que Giuliano Simeone y es su padre... ...¿cómo le brillaban los ojos cuando lo ha celebrado Banquillo, Antonio? Sí, Paco, se ha dado la vuelta sonriendo abiertamente y mirando al cielo como diciendo... ...qué bien, lo que he parido, lo que ha parido la madre, porque la verdad es que la jugada... ...viene de un pase milimétrico, creo que fue de Molina, al espacio, lo atacó muy bien el espacio Giuliano... ...y que se condujo con un golpecito de cabeza, se puso delante del portero... ...y la metió allí donde Zilesen no podía llegar, luego ha sacado... ...y también el cholito, aparte de celebrarlo con mucha testiculina allí en el fondo... ...ha sacado una camiseta que ponía a Forza y a Nims, yo creo que dedicado también a las víctimas de Valencia. Chaira después de una gran jugada de Sebas Moyano, al contraataque bien Sebas, el centro al segundo palo... ...raso para Chaira que emboca con diestra para sentenciar el partido en el Tartiere, en el 85... ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Gol, gol, 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 gol de Sorla! ¡Míralo! ¡Gol! ¡Gol del Atlético de Madrid! Cazó para sentenciar a la contra, esta vez no falló el mano a mano el noruego... ...bate palo alejado, zurdazo cruzado, el segundo del Atlético... ...lo hace el gigante noruego, lo hace Sorla, Atlético de Madrid 2, las palmas 0. Los goles con Ere Europa, ¿en qué otra aerolínea puedes elegir un menú hecho por Martín Berasategui? ¿Viajes en la clase que viajes? Ere Europa, tú decides. Arranca en posición correcta porque se duerme en la zona del lateral izquierdo... ...y acaba de conseguir Sorla su mejor gol con el Atlético, no digo el más importante... ...pero es un buen zurdazo ajustado al palo lejano, alto casi a la escuadra... ...vanquillo Antonio. Golazo, golazo auténtico del killer noruego que alojó en la escuadra... ...un balón que a lo mejor tenía más dificultad que los cuatro... ...que falló el día del Lille, pero hoy a la primera eficacia máxima... ...para Sorla, por cierto, hay un doble cambio... ...se marchan Juliano y Javi Galán... ...entran Wiesel y Reinildo. La reacción de Simeone ha sido abriendo el brazo diciendo... ...por fin, en vez de la alegría del primer gol ha hecho por fin. Se lo ha dedicado a Depol, no sé si a Depol o a Gonzalo estaba así como señalando...